El Espíritu Santo El Espíritu Santo El cielo estancia y aliado El riesgo y sacrificio Nuestra identidad Fiel a mi deber vigilaré Tratando siempre de ayudar Y no olvidaré nunca mi seguridad Soy guardia civil Del servicio aereo Cuando vuelo es mi misión Dar auxilio y protección Soy guardia civil Brillan mis alas bajo el sol Orgulloso caballero Del servicio aereo Soy guardia civil Del servicio aereo Cuando vuelo es mi misión Dar auxilio y protección Soy guardia civil Brillan mis alas bajo el sol Orgulloso caballero Del servicio aereo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!